Bienvenidos a todos, un día más a mi canal, me encanta que sigáis aquí conmigo y espero que el vídeo de hoy os pueda aportar muchísimo. Quiero contaros cómo perdí 20 kilos, siempre por temas de salud, porque sabéis que yo me veo siempre guapísima y estupenda, si no fuera por la salud la verdad es que me daría absolutamente igual. Empecé a perder peso gracias a una clínica en la que ingresé aquí en Italia, pública, es un hospital dedicado al tema de adelgazar. Digamos que el gran secreto que me descubrió la clínica fue la dieta saludable, sí, tan simple como esto. Comiendo de todo en cantidades justas que necesita tu cuerpo, porque la clave está en consumir mucho menos de lo que tu cuerpo quema. Quiero matizar que yo no soy médico, no soy nutricionista y que lo que os estoy contando es mi experiencia personal en la clínica y lo que a mí me dijeron y lo que a mí me está funcionando. No quiero dar lecciones a nadie ni consejos que se puedan malinterpretar o afectar a la salud de nadie, obviamente porque cada uno es un caso y obviamente lo más recomendable es que vayáis a un médico antes de empezar una dieta. Eso lo tengo súper claro. No volveré a hacer dietas de revistas, ni dietas milagros, ni potingues raros, ni batidos, ni sustituir comidas por... No. Para poderte hacer la dieta adecuada me hicieron una prueba del metabolismo basal, que digamos que son las calorías que quemas en estado de reposo y creo que tengo suerte porque quemo 1800. Entonces la dieta después de esta prueba que me pusieron fue de 1400 calorías. La nutricionista se tomó las molestias de explicarme el porqué de las cosas, que por eso estoy aquí compartiendo con vosotros, para que os pueda servir también. Bien. Básicamente la dieta que me daban en la clínica, que es más o menos lo que estoy siguiendo ahora, consiste en por la mañana un café con leche o un yogur, si nos gusta el café con leche. Yo me lo tomo de soja en mi caso. Con cuatro tostaditas, de estas que vienen ya en el paquete tostadas. Luego para la hora de comer, yo me lo miro siempre con los platos, para no estar siempre pesando todo. Me hago un bol pequeñito, o pasta o arroz, con cosas que no sean muy calóricas, tipo le pongo un poquito de salsa de tomate sin mucho condumio. Y luego, segundo plato, con mitad de verdura y la otra mitad de proteína. Luego después de eso, tienes que tomarte tu fruta, dos mandarinas, una manzana, una pera... Y la cena, exactamente lo mismo, pero el bol de pasta o de arroz, en vez de ponerlo lleno, como lo hago a la hora de la comida, le rebajo un par de deditos. Cuando yo, por ejemplo, estaba con mis rollos de no quiero ir al gimnasio, quiero tener músculos, proteínas, tal... Me dijo, Diana, el músculo se alimenta de todo, no solo de proteína, eso es muy insano, hay que comer de todo, hay que comer también pasta, arroz... Yo estaba ahí un poco quejicosa, ¿no? Porque decía, y no me mandáis al gimnasio, no me mandáis a hacer actividad. Yo tenía esta ansia de decir, cuando se haga de la clínica, porque además, ¿no? La gente a tu alrededor, en plan, eh, Diana, que vas a ir a la clínica, eh, para salir a echar un figurín, pim, pam... Pero no, no ese es el objetivo y el médico me lo dejó muy claro. No te agobies, no te obsesiones, no has venido aquí un mes para perder los 20 kilos en un mes. Esto es para que te dure para toda la vida. Te tenemos que enseñar a comer, enseñar a vivir y que sigas perdiendo en tu casa y que sean tus hábitos de vida saludables siempre. Y que hagas ejercicio siempre, no solo cuando quieras tener las nalgas más altas o un poquito más de bíceps, no. Mejor ponerse objetivos así, a largo plazo, ¿no? Es decir, no, en un mes quiero perder 20 kilos, quiero ya tal, ¿por qué no? Luego no lo mantienes en el tiempo, sobre todo porque el tema de la obesidad, la mayoría de las veces está también asociado a temas psicológicos. No es tan simple como decir, eh, estoy gorda porque me gusta comer. Yo en mi caso he tenido relaciones con la comida un poco ahí, amor-odio, ¿no? De te quiero, te como, un te odio, me haces engordar. Entonces esas cositas pues hay que hacérselo mirar. Y para eso están nuestros queridos psicólogos, que os mando un beso desde aquí. Me encantáis y me habéis ayudado un montón. Y la verdad es que la dica te ayuda muchísimo, eh, digamos, a desligarte, ¿no? Y a romper esa relación que hay con la comida. Y a no tener ningún vínculo sentimental con ella. No porque te encuentres mal, te pegas un atracón y entonces la comida te hace feliz y resuelve tus problemas. Suena raro, suena... Eh, alguien que no haya tenido ese tipo de problemas puede decir, Diana, estás hablando de la comida como si fuera una droga. En plan ahí, el donut en vena. Y claro, yo hablé con la nutricionista, felicita con ella, porque yo sentía que tenía muchísima hambre. Digo, es que lo estoy pasando un poco mal, tengo hambre, porque yo, a escondidas, que no debería hacerlo, hacía ejercicio. Ahí había un gimnasio, pero tú no podías entrar libremente y hacer lo que querías. El médico te daba un par de una hora de bicicleta, o lo que quiera que consideraba oportuno, y no te podías pasar. Y yo, pues, subía y bajaba las escaleras, pues, todas las veces que podía. Papá, papá. Había un patio y me ponía alrededor de la clínica a dar vueltas como un hámster alrededor de la clínica para intentar quemar alguna caloría. Y claro, me dijo el nutricionista, pero es imposible que tengas hambre, porque las calorías que te estamos dando, estando en reposo sin hacer nada, son más que suficientes para tu organismo. No puedes tener hambre. Y claro, ahí fue cuando le dije, bueno, es que no estoy en reposo. Reposo, intento moverme porque me estoy agobiando un poco de estar siempre parada y tal, y estoy haciendo esto, y me dijo, vamos a ver, es que si haces actividad física, necesitas más calorías. Y quería comentaroslo porque al principio no le di importancia, pero la tiene y mucha. Cuando voy al gimnasio sí que me permito comer alguna cosita de más, y adelgazo igualmente. Si por ejemplo por la noche me tocan 60 gramos de pasta, pues me como 80, me como 20 gramos más tranquilamente, porque sé que lo he quemado. Porque la clave no es adelgazar rápido cuanto antes, es no pasarlo mal, no pasar hambre, y no tener ninguna carencia. Porque es que además, cuando te falta carbohidrato, te falta azúcar, yo no sé vosotras, pero a mí, mira, una mala leche. O sea, estoy, que no me puedes ni soplar. Entonces, quiero que sea exactamente un hábito de vida para siempre. Bueno, la conclusión de todo esto es que vida saludable, comer muy sano, y las cantidades necesarias, no pasar nada de hambre, y hacer actividad física, nada de quedarse tumbada en el sofá. Fue la verdad que una experiencia como en un reality. Fue una mezcla entre Gran Hermano, de Oranches de New Plug, de Biggest Loser, y me lleve bastantes amigas. Y bueno, que tengáis una estupenda vida saludable.